Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega del futuro reciente. Los seres humanos nos hemos acostumbrado a asombrarnos con las nuevas investigaciones, los nuevos descubrimientos científicos e incluso con las repercusiones que tienen tanto a nivel ético como de su aplicación en el terreno de la economía, de la producción. Hoy, con muchísimo gusto, vamos a recibir un destacadísimo científico uruguayo hablando sobre investigación científica. El desarrollo moderno de la ciencia avanza rápidamente. Si bien las revoluciones científicas de principios del siglo XX estuvieron ligadas al campo de la física, en el siglo XXI la ciencia se enfrenta a la revolución biotecnológica. Dado el carácter universal de la ciencia, su influencia se extiende a todos los campos de la sociedad. Por esto, la investigación científica moderna requiere en ocasiones importantes inversiones, planificaciones y compromisos. Se debe contribuir al desarrollo de la investigación a través de la educación y de la instalación de tecnologías modernas. ¿Qué importancia se le da a la investigación científica en el desarrollo del mundo moderno? ¿Cuál debe ser el rol de los gobiernos y del sector privado en el apoyo al desarrollo científico? ¿Cuáles son los temas que está trabajando la comunidad científica internacional? ¿Dónde está parado Uruguay? Hoy, en Futuro Reciente, hablamos de desarrollo científico. Nuestro invitado, Guillermo Diguero. Médico, hematólogo, inmunólogo, docente, investigador y actual director ejecutivo del Instituto Paster de Montevideo. Es doctor en Medicina, egresado de la Universidad de la República. Ex profesor adjunto de la Clínica Semiológica de la Facultad de Medicina. Profesor asociado de la Facultad de Medicina París VI y profesor del Instituto Paster en Francia, el que integró durante 30 años y donde fue director del Departamento de Fisiopatología. Maestro de conferencias y director de investigaciones en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Fue presidente del Grupo Francés para el Estudio de la Leucemia Linfoide Crónica y miembro de la Academia de Medicina de Francia. Es doctor honoris causa de la Universidad de la República y ha recibido innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Durante los últimos 30 años, su trabajo se ha concentrado en dos temas mayores, los autoanticuerpos naturales y la leucemia linfoide crónica. Es coautor, en colaboración con otros importantes científicos, de más de un centenar y medio de trabajos originales, los que han sido publicados en revistas científicas arbitradas de nivel internacional. Recibimos con muchísimo gusto a Guillermo Diero. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Veíamos esas imágenes del Instituto Pasteur de Montevideo y de repente algún televidente pensaba que era un laboratorio, que eran imágenes de archivo de algún laboratorio alemán, francés, japonés. Sin embargo, eso está acá mismo en Uruguay, desde hace no tanto tiempo. Es un hecho realmente significativo. Sí, y que es significativo en el sentido que el Instituto Pasteur ha permitido traer al país tecnologías de punta, de primer nivel. Este, aparte de eso, el Instituto ha permitido traer de nuevo al país entre 8 y 10 científicos, este, senior, y ha cobijado, en estos momentos cobija más de 90 jóvenes que están trabajando en investigación científica en el Instituto. Y de alguna manera demuestra algo que me parece muy importante, y es que en Uruguay se pueden hacer cosas. Y eso me parece que es una cosa que tenemos que integrarlo muy fuertemente dentro de nosotros mismos y convencernos que somos un país con potencialidades y con capacidades. Este instituto, además, es la consecuencia de un acuerdo que yo considero emblemático entre el gobierno uruguayo y el gobierno francés. Este acuerdo emblemático por el cual Francia condona la deuda de Uruguay con Francia para que esta deuda sea utilizada en la creación de este instituto. Y digo que es emblemático porque me parece que es una de las formas también de tratar la deuda de los países del tercer mundo con el primer mundo. Cambiar la deuda contra inversiones en cosas de gran utilidad. Así que en ese sentido creo que es muy interesante que se haya podido hacer. Y la otra cosa muy importante, y es que este instituto surge de una unanimidad. Es decir, fue solicitado este instituto por el presidente Jorge Valle. El presidente Jorge Valle le solicitó al presidente francés, Jacques Chirac, le solicitó esta condonación que el presidente francés concedió. La ley de creación del instituto fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras. Y se aprobó en 72 horas. Y un hecho que yo siempre menciono como muy interesante. Durante el acto de inauguración, el presidente Jorge Valle, el ex presidente en esa época, fue invitado al acto de inauguración y se recalcó lo que él había hecho, que él había sido el iniciador. Y sobre todo esto fue recalcado en forma muy notoria por el presidente Tabaré Vázquez. Lo cual me pareció un acto de gran civilidad y que muestra que en este país se puede trabajar y se pueden hacer cosas. Sí, y que a veces no nos damos cuenta de qué valor tiene eso, no solo en términos simbólicos, sino también cuánto aporta a la generación de conocimiento, a la generación de riqueza, a la posibilidad de que haya dos expresidentes de partidos distintos, juntos en un acto de ese tipo. En este acto de inauguración había un científico argentino, muy importante, no voy a decir el nombre. Y entonces él estaba muy sorprendido. Me dice, en Argentina jamás pasaría que un presidente alabe a su predecesor. Entonces me dijo, deben ser del mismo partido. Para mí eso es muy marcante. Seguramente la expresión políticas de Estado que ustedes escuchan cada tanto en boca de los dirigentes políticos, cosas que se saben que tienen que responder a grandes consensos pero que por alguna razón u otra siempre se postergan, va a aparecer en este programa en reiteradas oportunidades porque lo conversábamos fuera de cámara, cuánto en el desarrollo científico importan las políticas de Estado. Pero antes de eso, Guillermo, me gustaría que te detuvieras un segundo conmigo y con los televidentes en esta situación tan peculiar que vivimos en estos años, en esta época, donde tenemos por un lado descubrimientos científicos que todavía nos resultan increíbles, el genoma humano, la manipulación genética con toda la controversia que esto trae para la producción de alimentos, la investigación con células madres también con una gran carga de debate ético, pero con los científicos, con el ser humano llegando prácticamente al límite de explicar la propia existencia y hasta de manipularla. Y por otro lado el resurgimiento que veíamos acá en el Río de la Plata fundamentalmente y en otros países como Estados Unidos y México de una pandemia de gripe, es como que se juntan épocas distintas, es como que es un periodo muy contradictorio en ese sentido. Claro, no, los progresos que ha llevado a cabo la ciencia en los últimos 20 años son probablemente equivalentes a los del último siglo y los del último siglo son probablemente equivalentes a los de los 19 siglos que le precedieron. Son progresos espectaculares. El genoma humano, por ejemplo, para poner un ejemplo ya que tú lo mencionaste, cuando Estados Unidos y Gran Bretaña deciden hacer el genoma humano junto con una empresa muy importante americana que dirigía el Craig Venter, ese proyecto fue un proyecto que para realizar el genoma, un genoma, llevó cuatro años y costó dos mil millones de dólares. Hace un año, un año y medio, surge una nueva tecnología que es lo que se llama el pirosecuenciado. Esta tecnología permite secuenciar el ADN diez mil veces más rápido que las tecnologías anteriores. Y ahora se acaba de publicar hace muy poco, en las grandes revistas científicas, el genoma de un premio Nobel, que es James Watson, que es uno de los predecesores de la biología molecular, es el que demostró la doble hélice del ADN, que fue un descubrimiento mayor. Y el genoma de James Watson se hizo en tres meses y costó 50 mil dólares. Todo eso pasó, estamos hablando de una cosa que pasó en los últimos diez años. Sí, ya no solo durante una generación, sino en una década. En diez años. Y esto es un progreso mayor, porque este hombre, Craig Venter, que es un hombre muy provocador, lanzó un llamado a concurso de la persona que fuera capaz, diez millones de dólares de premio, a la persona que fuera capaz de crear una metodología que permitiera hacer el genoma humano completo por mil dólares. ¿Qué va a pasar? El día, y esto me parece que es próximo, que es una cosa que lo vamos a ver en los próximos años, el día que se logre hacer eso, un examen que determina el genoma humano, probablemente se va a hacer a nivel de todos los niños que nacen. ¿Y eso para qué puede servir? Y eso puede servir para muchas cosas. Primero, para predecir, para realizar una medicina predictiva y preventiva. En el sentido de que se va a poder predecir las susceptibilidades que tú tenés para ciertas enfermedades. Ya desde el nacimiento, mirando... No solo las enfermedades genéticas o hereditarias, sino aquella susceptibilidad que tengas para contraer otras patologías. Claro. Están las enfermedades genéticas que yo diría, y muchas veces son las más graves, que son de fácil diagnóstico porque es un gen, un cambio. Esas ya se sabe cómo hacerlo y se conoce la forma. Incluso ya en nuestros niños se está haciendo por espectrometría de masa las alteraciones genéticas del metabolismo. Y eso se está haciendo en todos lados, creo que, en asignaciones familiares. Eso es, bueno, no digo que sea un trabajo fácil, digo, pero ya está. El asunto, lo que es más difícil hoy, es prever la susceptibilidad que tú puedes tener a hacer una diabetes, por ejemplo. Porque son enfermedades lo que nosotros llamamos multigénicas, que necesitan la asociación de muchos genes, que muchas veces son más de 10, es el caso del cáncer en muchos casos, para poder realizar la enfermedad. Y entonces, en función del análisis del genoma, se puede predecir que tú tenés una tendencia a hacer una diabetes, que tú tenés una tendencia a hacer un Alzheimer precoz. Entonces, cosa muy interesante, en el genoma de Watson, que publicaron, los únicos genes que no publicaron fueron los de predisposición al Alzheimer. Porque eso probablemente tenga un gran interés desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Bueno, y se pueden prever todas esas enfermedades. ¿Sabés que estaba pensando que cuando mis hijos mayores, que ya tienen 25, 24, 25 años, estaban por nacer, apareció, por lo menos se divulgó la tecnología de la ecografía, y enterarse o no del género, del sexo que iba a tener, era todo un tema de discusión, ¿no? Había quienes preferían saberlo, otros decían, no, prefiero enterarme, porque, bueno, hasta ese momento la humanidad se enteraba... Se enteraba al nacimiento. Al nacimiento. Al nacimiento. Y bueno, eso fue un progreso mayor, el despistaje precoz del mongolismo... No, ¿sabés por qué a qué venía la pregunta? Tenemos que ir a la pausa, pero, ¿qué pasa con esa familia, o con ese médico también, que sabe de una manera extraordinariamente adelantada que ese niño o niña que van a ser puede tener predisposición a desarrollar una leucemia, por ejemplo? Eso que es un progreso, tiene que ser un progreso controlado. ¿Qué quiere decir controlado? Que esa información tiene que ser asegurada desde el punto de vista de la confidencialidad. Porque si yo empiezo a dar esos datos a las compañías aseguradoras, a aquella persona que tiene predisposición no lo asegura nadie. Si yo empiezo a darle a las empresas que van a contratar gente, si disponen de ese dato, van a contratar a este y a este no. Eso es inadmisible. Es decir que eso... Pero yo creo que existen los mecanismos, tiene que ser de una confidencialidad absoluta. Pero poder prever y decir a una persona, bueno, esta persona, usted orientar toda una medicina, hacer una medicina preventiva de largo plazo, yo creo que es un cambio mayor en medicina. Vamos a cerrar este bloque con la presencia de Omar Macadar, que es el director de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Y después de este tape y de la pausa, volvemos con Guillermo Dier. Una pata fundamental en el desarrollo de las potencialidades de cada lugar y del mundo en general depende del conocimiento. Algunas dudas se crean, según los países, de si un país tan pequeño como nosotros tenemos que dedicarnos a eso. Y yo y nosotros, los científicos en este país, pensamos que nuestros 3 millones de habitantes no son menos que cualquier otro 3 millones de habitantes. Pero no puede carecer de la cualidad de tener conocimiento. Y la única manera verdadera de tener conocimiento es investigar, para adquirir uno mismo conocimiento, pero además para poder importar los conocimientos con el criterio que adquiere la gente cuando se forma para producir conocimientos él mismo. Creo que eso lo compartimos en el mundo entero, de que el conocimiento es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de la humanidad en este tiempo.